Miren amigos que pose de cancherazo que he adoptado para decirles que novedades tienen nuestros amigos de Derco Center Nos van a presentar la marca Gretwold, ¿Quieren verla? Bueno, vamos Nos encontramos en la playa de estacionamiento de Derco Center Piura Hoy nos dijeron que tienen un carrazo para mostrarnos de la marca Gretwold, precisamente el M4 Vamos a visitar a nuestro amigo Raúl, a ver que tiene para decirnos de este tremendo coche Hola Raúl, ¿Qué tal? ¿Qué tal Rodrigo? Bienvenido Bienvenido también a Piro Azul de Ruedas Hoy hemos venido por el Gretwold M4 Si, en realidad un super carro que está en una promoción de liquidación Lo vemos que tiene hasta moñito para regalo y todo Está listo para que se lo lleven, muchas gracias Está listo para que se lo lleven Solamente en Derco Center Tiene un bono especial para ser 2014 ¿Cómo es el carro por afuera? Como podrás ver el diseño es totalmente deportivo Vamos a ver el motor, es 1.5 A ver, ábrelo por favor Motor 1.5, 4 cilindros, 16 válvulas Muy bien Un carrito bastante potente en realidad ¿Cómo son los frenos? Tiene neblineros, chequea Tiene neblineros, tiene luces direccionales, llanta grande, aro 16 Me preguntabas sobre los frenos Claro Tiene sistema ABS y EBD, ¿no? El ABS para que frene rápidamente, ¿no? Y el EBD es para que se balancee las cuatro ruedas a la hora de dar una curva, ¿no? Muy bien Importante Muchachos, vamos a ver el interior El interior, claro, claro que sí Como te comentaba, ¿no? Esta máquina viene full equipada, ¿no? Sí, pero lo que me ha gustado muchísimo son los asientos Sí, en realidad Vamos a ver, vamos a hacer una pruebita, mirá ¿Qué tal? No te vayas a quedar dormido, ¿no? Es muy cómodo Son de cuero Sí, claro Timón de cuero también Timón de cuero Mirá la pantalla, digital, totalmente digital Área acondicionado Con área acondicionado Una caja mecánica De cinco cambios Muy bien Chalero digital También con computadora a bordo Que te da toda la información que necesitas para la hora de conducir, ¿no? Inclusive tiene el control de mandos en el timón, ¿no? En el timón Para no estar cercanado con la pantalla Simplemente acá subes y bajas el volumen en cambio de emisora Bueno, también jugando acá con la pantalla Me daba cuenta que es una pantalla táctil Sí, es una pantalla táctil Y eso te veo jugando ahí en realidad Ya me cambiaste mi canción favorita que estaba sonando Bueno, ya, listo A lo serio Financiamiento La plata Tenemos un sistema que se llama Amicar Amicar ¿Cómo funciona esto? Es una subasta Que hacemos a todas las entidades financieras Para que nos respondan en menos de 30 minutos Qué banco es el que va a financiar y a qué tasa Entonces, mientras que el cliente está mirando el vehículo Saliendo a hacer el test drive Que es la prueba de manejo Y en media hora ya sabemos qué decirle al cliente, ¿no? A qué tasa te va a financiar Qué banco Qué banco quieres financiarte, ¿no? O qué caja también, ¿no? Sales con la venta ya del vehículo, del crédito Sales con la venta del GPS Tú sabes que por seguridad es bastante importante Tener ubicado el vehículo Poder recuperarlo fácilmente Ahora Empezamos Julio ¿Qué nos trae Vercon Center para los piranos? En esta oportunidad tengo dos vehículos M4 Uno en color negro Uno en color blanco Que están a un super precio de promoción Porque ser los únicos que quedan de 2014, ¿no? O sea, estamos bajándole 500 dólares Es decir, de 13.500 dólares Dejarlos en 13.000 dólares Puestos acá con placas y tarjetas, ¿no? Muy bien Creo que es una excelente promoción No la van a encontrar en ninguna parte del Perú, ¿no? Y tampoco van a encontrar este carro en ningún lado Bueno, entonces Invita a todo el público de Piura Que venga a Herco Center Y pueda probar esta maravilla de auto Y además no solamente Si no toda la variedad de marcas que tienen Sí, en realidad Amigos de Piura Sobre Ruedas Amigos de Piura en general Vengan a Herco Center Vengan a ver todos nuestros modelos Y aprovechen esta excelente oportunidad Entonces, amigos de Piura Sobre Ruedas Nosotros nos vamos en camineta al estudio Nos vemos Chao